Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos en un nuevo vídeo en el que quiero explicaros un poquito cuál es el ritmo del canal y qué es lo que está pasando conmigo. Tengo que decir que este vídeo quiero que sirva para empezar un preguntas y respuestas, así que quiero que me dejéis vuestras preguntas que tengáis que hacerme abajo en comentarios y yo gustosamente haré un vídeo para responder esas preguntas. Quiero que es un formato que me gusta mucho, que yo me los como todos de la mayoría de los youtubers que sigo, así que creo interesante hacerlo también en mi canal. Tengo que decir que algunos os habéis quejado de la review del Mimix 2 por el hecho de que no enseño casi el móvil y me paso casi todo el rato hablando a la cámara. Tenéis razón, ¿vale? Tenéis razón. Yo apenas tengo tiempo, trabajo de manera fija, 40 horas semanales o más, entonces no tengo mucho tiempo para dedicarle a este hobby. Para mí es un hobby y a mí me encanta probar móviles y demás, sobre todo probar los móviles. Y grabarme sí me gusta, pero antepongo bastante mi hobby. Mi hobby son los móviles. Y me encanta probar móviles. Que no suba vídeo no significa que no esté probando más móviles. Me encanta mi hobby y sigo probando móviles. Pero todavía no tengo tanto tiempo para grabar. Y ya no es grabar, sino el editar. Me cuesta más editar. Entonces tengo algunas reviews que aún no he subido, como por ejemplo Nubia Z17 y otros móviles, que no he subido y antepuesto otros móviles que me parecen más mediáticos, obviamente. Entonces tengo algunas reviews que si llego a subir vais a notar que va a bajar la calidad de mis vídeos. Y es por eso, es porque lleva mucho tiempo ya ha subido, ya ha grabado. Entonces subirlo va a ser un... descender un poquito la calidad. Estoy mejorando todo. Estoy mejorando cámara, estoy mejorando sitio. Me falta tiempo para grabar y para editar. También estoy trabajando en eso un poco. Estoy mejorando un poquito la rapidez con la que edito y demás. Así que espero que a partir de ahora no os quejéis tanto cuando suba al menos uno de los vídeos nuevos con la buena calidad. No dotaréis enseguida cuando sea de uno de mejor calidad. Y por ejemplo vamos a empezar con el Huawei Mate 10. El Mate 10 espero cubrirme bastante la review. Ya lo tengo, ya lo he estado probando. Es un pepinazo. Indudable. Y la verdad es que está muy bien el móvil. Tengo un par de puntos flacos que diré en la review. Nada alarmante, no os preocupéis. Pero tengo que decir que vamos, muy buen móvil y me está gustando mucho. Aunque sí que tengo que decir también que estoy usando también el S8. No como móvil personal aún. Porque he cogido el Huawei Mate 10 como personal. Yo lo cojo como personal hasta que acabo de probarlos. Porque se me ha salido a muy buen precio. Sé que el S8 no es un móvil perfecto. Pero cubre de todas mis necesidades y de sobra. Y además lo conseguí a muy buen precio. Y creo que al precio que lo conseguí, obviamente, no hay ningún móvil mejor. Y estoy hablando de muy barato. En cuanto a demás cosas, tengo que decir que voy a soltar un par de perlitas. Que son las típicas perlitas que me podréis dejar en preguntas, abajo en comentarios. Y es, por ejemplo, cuál pienso yo que es el mejor móvil hasta ahora. Para mí, el mejor móvil hasta ahora de este año ha sido el OnePlus 5. Y eso que me encanta, los diseños sin bordes y la nueva relación de aspecto. Pero es que el OnePlus 5 es un móvil tan, tan, tan completo que podría dejar un poco la estética aparte. Pero vamos, desde luego, se está cumpliendo uno de mis deseos, que sería el OnePlus 5, con uno de estos diseños sin bordes. Y se presenta exactamente mañana. Mañana, directamente, cuando esté en stock, lo voy a comprar. Así que tendremos ese móvil para review. O sea, no os preocupéis que lo analizaremos. Entonces, ya sabéis, tengo el Huawei Mate 10, por subir la review. Tengo el OnePlus 5T, cuando lo reciba. Y tengo que decir que también tengo un par de cosillas por venir. El nuevo reloj Amazfit. Aún no me ha llegado, pero me tiene que llegar. Y tengo algunas reviews ya atrasadas. No querréis el descenso de la calidad, como ya he dicho antes. Espero que no os moleste demasiado. Y espero un poquito, dinamizar un poquito el canal y que me vaya todo un pelín mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido como ayuda para aquellos que están suscritos a mi canal. Porque yo sé que mucha de la gente que ve mi canal no ve el canal por mí. Eso está claro. Lo ve por las reviews de cierto modelo de móvil que hago. Me alegro mucho de que me veáis por eso. Y si eres uno de esos y está viendo este vídeo, espero que a partir de ahora mejore mi calidad. Y estés orgulloso de poder decir, hostia, el tío este lo hace bien y me voy a suscribir a su canal. Espero que lo hagas porque se vienen buenos vídeos. Un saludo y hasta pronto.